En un acto solemnísimo, el Generalísimo Franco impone a la ilustre viajera las insignias de la gran... El Generalísimo protege a la imposición de las insignias. Proximidades del recinto y extendiéndose por los alrededores. La muchedumbre que ha seguido el desarrollo de la ceremonia por medio de los altavoces de... ...reclama la presencia de la embajadora extraordinaria, que con el jefe del Estado español sale al balcón. Apenas pueden albergar a la impresionante concentración que tremó la pandemia. Apenas. 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 Apenas.